Hola amigos, bueno como siempre con novedades, acá de Instinto Outdoor, bueno vamos a mostrar un poco lo que son accesorios para la vida al aire libre, entran así estos machetes de la marca Coleman, de excelente calidad, están bárbaros, si, los machetes no se si llega a apreciar ahí, pero tienen un lomo bien grueso, son machetes bien fuertes, las ya clásicas sierras, que esto está buenísimo, porque sirve para cortar un tronco, para cortar un hueso inclusive, para bueno, para un montón de cosas, plegable, si, plegable, cuando lo abrimos tiene la traba, que no se cierra solo, lo tenemos que destrabar para poder cerrarlo, el accesorio está muy bueno, linternas de la marca Berkley, que son para las gorras, por ejemplo, tenemos este modelo así, que lo colocamos directamente en la visera de la gorra, si, o este otro modelo, que acá lo pusimos en la gorra, como para que lo vean, esto lo colocamos en la gorra y lo podemos apuntar para donde queremos, obviamente son de led, con pilas de bajo consumo, han entrado un montón de modelos nuevos de pinza y cortaplumas, fíjate, esto acá es la marca Traveller, que es una marca que está muy buena, tiene productos de muy buena calidad, y con un precio realmente excelente, es algo así tipo cortapluma, que viene acá con los accesorios, sacamos, por ejemplo, las puntas estas que tenemos, lo colocamos ahí, con un imán, ya nos queda para usarlo, tenemos puntas plano y Phillips, bueno, muy bueno, viene con su funda, una pinza así bien compacta, bien chiquita también con su funda, con un montón de accesorios, con cuchillo, también destornillador Phillips, el mosquetón para poder engancharlo, algo así un poco más grande, de excelente calidad, pícate el detalle que esto cuando lo abrimos, del todo traba, para poder cerrarlo, para que no se cierre, para poder cerrarlo tenemos que apretar acá y lo destrabamos, realmente está muy bueno, de muy buena calidad, con una funda de cordura termoformada, muy buena, y viene con todos los accesorios para ponerle, para poder tener un montón de puntas distintas. Después las clásicas, ya de la marca Trento, que se centraron hace un tiempito, también de excelente calidad, con un montón de funciones, fíjate esta tijera tiene, y linterna, fíjate que está inclusive ahí, tenemos una linterna, también con su funda de cordura, muy buena, este otro modelo, también que está muy bueno, fíjate que cuando lo plegás, te queda como un cuchillo para usarlo bien cómodo, super cómodo, veo un mango muy cómodo para poder usarlo, también con traba para que no se cierre, movemos y destrabamos, con su funda de cordura, excelente, bueno un montón de productos bárbaros para la vida al aire libre, para aquel que se la quiere llevar en la moto, en el auto, en el vehículo, para tener algo, si uno nos quiere, nos salvan de cualquier situación. Siempre envíos a todo el país, cuotas, hay cuotas hoy con un interés bastante bajo, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima con más novedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!